Queridos estudiantes de los grados cuartos A, B y C, vamos a iniciar nuestro tercer periodo académico y desde Educación Física los vamos a invitar a que participen en toda nuestra actividad. Es la meta de comprensión para este tercer periodo del estudiante, dicen, evidencia, comprensión de las actividades predeportivas direccionadas a sus capacidades físicas, conocimiento de varios deportes. Esa es nuestra meta de comprensión y nuestras actividades que tenemos acá van a ser organizadas en consultas, investigaciones, lo que vamos a hacer, retos individuales, retos en familia, acondicionamiento físico, la clase Zoom que vamos a tener, vamos a tener una clase Zoom donde vamos a hacer el acondicionamiento físico 2, enfocados a los predeportivos que vamos a ver. van a tener unos 5 predeportivos los cuales ustedes pues los van a vivir, los vamos a experimentar, los vamos a realizar en casa con nuestros familiares. Juegos tradicionales que es nuestro proyecto transversal de Educación Física, entonces los vamos a invitar para que ustedes también hagan actividades, podamos hacer un juego tradicional en casa, el que más nos guste, el que más nos llame la atención, puede ser uno, pueden ser dos, los que ustedes desean, lo importante es que nos sirva para que podamos hacer actividades en casa. Deportes, en estos deportes que vamos a conocer, en estos deportes predeportivos, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la reglamentación, cómo se juega, en qué países es originario el deporte, si lo jugamos acá, cómo lo vamos a hacer y vamos a tratar de organizar o vamos a hacer material que nos sirva para que, como en el hockey, podamos hacer los implementos con papá y mamá, podamos hacerlo. Vamos a utilizar mucho la creatividad, vamos a ojalá tener un baloncito, una pelota, un lazo para que nuestras disciplinas deportivas las podamos aplicar ahí. Entonces, bienvenidos a este tercer periodo.